hola chicas y chicos cómo están bienvenidos a su canal de tisu tejidos hoy vamos a hacer la esquina de la servilleta que hicimos el martes pasado voy a seguir usando este hilo que es el crochet del número 30 mi aguja tijeras y el bastidor comenzamos bien miren antes de empezar quiero quiero decirles que me encontré en el canal en el canal en la página de face peticiones de si les puedo mostrar el punto si les puedo enseñar a hacer el punto de cruz lógicamente las personas que me lo piden pues son suscriptores de facebook en instagram también aquí en buena hora me lo he encontrado aquí en el canal de youtube esas peticiones de punto de cruz la verdad no soy muy experta en punto de cruz ahorita estoy haciendo estas servilletas que me pidieron y estoy sacando las muestras porque me mandaron por correo las imágenes y tengo que hacer varias varias servilletas que me pidieron no soy la más experta en en punto de cruz porque este sí lo aprendí de súper niña de súper niña o sea me refiero cuando mi mamá me lo enseñó no soy la más experta no sé cómo explicarlo la verdad tengo aquí ya empecé las servilletas estaba sacando los de de lo que es la la el correo porque me cuesta trabajo verlo de ahí entonces lo estoy sacando en en tengo pero no está al revés tengo varias imágenes me mandaron como unas 10 imágenes porque tienen como 30 servilletas y voy a tratar de subirles un vídeo chicas explicándoles cómo se hace no es el revés que llaman perfecto pero pues trato de hacerlo lo más que se pueda y con mucho gusto se los subiré les hago el comentario porque no me gustaría que pensaran que no tome en cuenta esas estas peticiones bueno comenzamos entonces con la esquina de esta servilleta bien he sujetado mi hebra por la parte de atrás en la esquina y ahora lo que hago es que paso por abajo de ésta de estos hilos que tengo aquí voy a tomar la mitad aproximadamente son seis así y voy a pasar ahora por arriba y por abajo de la hebra tomando del otro lado la otra mitad de hilos son cinco y parece que ahí son cinco y voy a sujetar bien bueno lo más que pueda esta esta hebra que me quede un poco tensa porque luego queda aguada y no se ve bonito entonces ahora regreso por arriba de ésta y por abajo de ésta de la que está aquí en diagonal por arriba y luego por abajo espero que no se me haga flojita ya que pase por abajo de ella la envuelvo nuevamente vuelvo a pasar y ahora paso por encima de éstos y nuevamente paso por abajo de la hebra que tengo en diagonal envuelvo la hebra que tengo en diagonal de aquí hacia acá y ahora paso por arriba paso por arriba de ésta hebra por arriba de los hilos por arriba de la hebra y nuevamente la envuelvo paso por arriba de ésta hebra y por abajo de la hebra procurando que las las vueltas que de ello aquí no queden encima paso por arriba de ésta hebra por abajo de los hilos voy por arriba de los hilos y por abajo de la hebra envuelvo la hebra nuevamente cada vez que voy y vengo la envuelvo voy por arriba de los hilos y luego me regreso por abajo me voy a mover un poquito me voy a mover un poquito envuelvo la hebra así buscando que no queden encima de los hilos ahí está paso por arriba de la hebra y por abajo de los hilos así continúo trabajando voy por arriba de los hilos y por abajo de la hebra envuelvo nuevamente la hebra paso por arriba de los hilos y regreso por abajo paso por abajo de los hilos y regreso por arriba de los hilos y por abajo de la hebra envuelvo la hebra voy por arriba de los hilos y regreso por abajo envuelvo la hebra voy por arriba de los hilos y por abajo de la hebra voy por arriba de los hilos y por abajo de la hebra no jalen demasiado para que nada se les enrosque envuelvo la hebra después de envolver la hebra paso por abajo de los hilos me regreso por arriba paso por abajo de la hebra la envuelvo y aquí lo que voy a hacer es ahora por este lomito que tengo aquí voy a pasarme con mucho cuidado hasta la parte de abajo no quiero mover para no desenfocar porque se les va a ver borroso a ustedes jalo, miren ahí estoy jalando la hebra ya cerré así como estoy por la parte de atrás en medio de estas dos me voy a meter y voy a pasar por encima de esta y por la parte de atrás voy a sujetar mi hebra aquí me paso a la parte de atrás nuevamente y aquí atrás sujeto mi hebra con cuidado voy a estirar un poquito para que y la voy a enroscar para regresarme al centro quedo floja a mi mi puntada me voy a la parte nuevamente del frente y en la parte del frente tomo los cinco hilos que son la mitad de estos y comienzo a trabajar paso por arriba de esos cinco hilos sujetando bien la hebra para que no se afloje la envuelvo paso por arriba de los otros del otro tramo de hilos que tengo y me regreso por abajo envuelvo mi hebra paso por abajo de los hilos y hago lo mismo que con la otra voy envolviendo la hebra del centro teniendo cuidado de que no me queden los hilos encimados la envuelvo paso por arriba envuelvo la hebra voy por abajo de los hilos los cinco hilos de este lado regreso por arriba y por abajo de la hebra envuelvo mi hebra que está en diagonal y el repetir lo mismo que hice del otro lado envuelvo paso por abajo paso por arriba y por abajo de mi hebra la envuelvo voy por arriba regreso por abajo envuelvo mi hebra paso por abajo regreso por arriba regreso por arriba envuelvo como no he contado pueden contar aquí sus vueltas que dieron o cuando estén a la misma altura así cuando estén a la misma altura de la otra cuando ya tenga la altura de la otra o las mismas vueltas que en este caso conté y si esta ya sería la vuelta número ocho de este lado y ya hice la número ocho de este otro lado entonces aquí me tocaría pasar por arriba de esta y por abajo de la de la que tengo en diagonal la envuelvo y ahora paso por en medio del lomito que tengo aquí voy a pasar por este otro lado porque aquí me está costando trabajo meter la aguja voy a tratar de pasar por el otro lado y quedarme en la parte de atrás regresarme por en medio de estos dos y luego nuevamente voy para atrás lo que busco nada más es cruzar aquí para por la parte de atrás volver a sujetar mi hebra en esta esquina y hacer lo mismo que acá enroscarla para iniciar otra en el último cuadro que tengo en este último lógicamente ya no tengo aquí de donde sujetar la hebra como lo hice en el festón de las otras tres esquinas entonces aquí busco el centro tomar por ejemplo tres hilos aquí tres hilos acá o cuatro y cuatro el caso es que me quede lo más centradito para que no se vea una puntada dada a la y se va y busco entrar nuevamente hacer doble para que no se me afloje entonces jalo jalo la hebra para que quede bien sujeta me regreso enroscando igual que con las demás para continuar de la misma manera de un lado a otro y envolviendo esta hebra que va en diagonal así entonces aquí para que esta hebra hago esto de pasar por aquí arriba y luego de enroscarla me venga por abajo es para que esta hebra no quede de lado y poderla centrar miren ven por eso les digo aquí jalen y sujeten bien ahora me voy por abajo para seguirla sujetando no importa que la vean así a final de cuentas miren la primera que se veía enroscada se aflojó y continúo de la misma manera al terminar me paso a la parte de atrás y entre el lomito que se hizo paso mi hebra vengo de regreso sin salir a la parte del frente varias veces para que quede bien sujeta esta es mi parte del revés y esta es la parte del derecho así es como les quedaría lista ya su servilleta bueno su esquina para la servilleta para esta o cualquier servilleta que ustedes quieran pues bien chicas y chicos este sería el resultado final de la servilleta el martes pasado vimos como hacer esta esta puntada y ahora les mostré como hacer esta esquina ya vieron que está rápida sencilla y queda muy bonita espero que la hagan y les quede muy bien chicos y chicas me despido de ustedes como siempre enviándoles mucho cariño con besos y abrazos agradeciéndoles haber estado conmigo hasta el final de este video y los veo en el siguiente video cuídense mucho gracias adiós